El Consejo Campesino Agropecuario La Mano de Dios El Consejo Campesino Agropecuario La Mano de Dios desde el municipio Alberto Adriani, aquí en la lucha. El Consejo Campesino Agropecuario La Mano de Dios fundado en el sector Los Naranjos, parroquia, en el municipio Alberto Adriani, en el estado de Mérida. Podríamos mencionar que esta lucha campesina se ha iniciado o se inició desde hace aproximadamente 10 años. Este predio no tenía ningún tipo de producción. Hoy queremos presentar una gran problemática, cómo se encuentra la banquera deteriorada, cómo se encuentran algunas maquinarias deterioradas, algunos animales enfermos. Totalmente abandonado este predio. en el fondo del Caimán, donde contamos con 250 campesinos que nos apoyan. Desde hace aproximadamente dos meses, tomamos el predio en el rescate de las tierras, viendo las condiciones que se encuentra el predio, que no tenemos ninguna ventaja para la producción. Tenemos una producción muy mínima en este predio, con el ganado que se consigue. Tenemos aquí a este grupo de hombres y mujeres en busca de un lote de tierra para trabajar, para cultivar, para mitigar la necesidad que tenemos en el municipio, ya que estas tierras están totalmente abandonadas. Ahí tenemos lo que es parte de maquinaria, tenemos lo que son las rastras, los tractores, la infraestructura como tanto vivienda, vaqueras, todo está totalmente destruido. Este predio, como nosotros podemos ver, es rico en la parte hidrológica, goza de dos hermosos ríos que son emblemas del municipio de Alberto Ardiene, como lo es el río Mucujepe y lo es el río Caño Blanco. Son terrenos a uno. Las tierras es de quien las trabaja. Queremos, señor presidente Nicolás Maduro, que esto llegue hasta usted y tome conciencia, ¿verdad? Y tome y reflexione de lo que en verdad nosotros como campesinos queremos. Señor presidente Nicolás Maduro, aquí estamos todos defendiendo esta revolución que inició, ¿con quién? Con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Venezuela lo que necesita son hombres y mujeres que produzcan para levantar nuestra economía, nuestra producción. Porque el campesino ¡Ninocado jamás se merecido!